Es Santa Flow Es Santa Flow Es fácil de conocer un ser cuando es inteligente porque ellos saben, no se concorren contra él Es más fácil de hacer ese entero y ser indiferente a hacer ellos que no tienen casi nada que perder Quieren llegar al lugar donde estoy yo Quieren gustar a la gente más que yo Ni siquiera yo me puedo comparar a yo Quieren hablar más, más rápido que yo, pero no lo consiguen Pues saben que es imposible con lengua de este calibre Porque me sale tan libre como las olas del bar Al llegar hasta los arrecifes Sé que es algo natural que los demás en mí se fijen Fíjate quién nació para vocalizar bien Quién te deja por el suelo sin esfuerzo Fíjate con cuánta chulería voy, hoy estoy Sé que sigo estando demasiado lejos, ¿para qué? Para que me coja y si para llegar arriba todavía Me queda la vida entera de competidor Que no lo pongo nada fácil, jódete cabrón si ves que soy mucho más ágil Claro que el nivel aumenta con años de práctica Pero sin talento de nacimiento, ¿dónde vas? ¿dónde coño van? Todos los que creen que pueden compararse a estilos semejantes Sigo por delante de montones de desgraciados Sigo por detrás de privilegiados Si no enchufe nunca la chupé Pero siempre supe que tener poder conlleva ser envidiado Es fácil reconocer un ser cuando es inteligente Por derecho a saber, no se concuren contra él Es más fácil mantener ese ser y ser indiferente Lo que hacer es que espero que casi nada te pierde Voy, me da igual estudio que directo Me sale perfecto porque el público se vuelve loco Y ese es el efecto, todo lo que digo lo asimila en tus oídos Pavo, sabes que te escucho, analizo, compito y gano Con personalidad propia, sin imitar Si te ha de mi vista vas a hacerme vomitar No lo comprendes así que caiga y aprende No sé qué coño pretendes tu rollo No me sorprende, temes al chico sincero que escupe puro veneno No quieres ver el trabajo del que empezó desde abajo No te compares pues tengo un estilo todoterreno Me siento muy superior y para joderme rebajo Me han hecho malo, soy un modo peor persona Una persona que no perdona con facilidad Pero de tonto tengo bastante poco chico Me lo puedo hacer si quiero pasar desapercibido Ser o no ser hace tiempo que dejo de ser La cuestión es momento de pensar en llamar la atención Obtener beneficio por mi trabajo Y lo que opinen de mí nosotros al carajo Entré por la puerta pequeña como casi todos He crecido utilizando diferentes métodos He tragado lodo, me siento incómodo Pero al final demostré que va bien haciéndolo a mi modo Es fácil reconocer un ser cuando es inteligente Porque ellos saben, no se concuren contra él Es más fácil mantenerse, querer ser indiferente a derechos Pero tienen casi nada que perder Es fácil reconocer un ser cuando es inteligente Porque ellos saben, no se concuren contra él Es más fácil mantenerse, querer ser indiferente a derechos Pero tienen casi nada que perder Es tanta flow